Fotógrafa, creadora de contenido, Steffi Vega, que si bien no tiene mucho tiempo haciendo directos en Twitch y todo ese desmadre, tiene bastante talento en su ramo, en su ámbito, que en este caso es la fotografía. ¿Cómo has estado, amiga, el día de hoy? ¿Todo chido? Muy bien, ¿y tú? A ver, ¿cómo te gusta que te digan? Bunker, Bunker. Este, no, pues Bunker, Bunker, así. ¿Qué tal tú, amiga? ¿Todo bien? Súper bien, con mucho calor aquí en Monterrey y sin agua. Uy, ¿cómo estás pasando eso? Ay, no, pues muy mal. Mira, fíjate que ayer y antier sí tuvimos agua. Ayer y antier sí hubo agua. Pero hoy me desperté, me levanté corriendo a desayunar porque tenía mucha hambre y dije, no, primero prioridades. Y fui a almorzar y ya cuando iba a lavar los trastes, ya se había ido el agua. Y yo, maldita sea, no. Y ya no me alcancé a bañar, me tocó bañarme de jicarazo. ¿Y cómo le haces? ¿Estás yendo por garrafones a la tienda y así con esa agua o cómo le hacen? No tenemos, bueno, yo no tengo tinaco aquí en la casa, entonces lo que tengo que hacer es juntar agua. Pues si se va, pues en, o sea, tengo una caja con agua, la tapo para que no se llene así de, ¿cómo se dice? De polvo y todas esas cosas. Así me dio, ni modo. Está fea la situación. Y no, ustedes que, bueno, ustedes que son de allá, digo, aquí, pues fuera de Monterrey, vaya aquí más en el centro del país. Pues sí sabemos eso, que no tienen agua, que está culero, etcétera, etcétera. ¿Pero a ustedes no les han dicho nada? ¿Como tal ahí? ¿Como de, no, esperemos que para tal fecha ya se regule todo así o...? No, nos traen así sin saber nada, hasta que llueva, tal cual, hasta que llueva o que haya un huracán. Y pues creo que andaba por ahí uno cerca, pero no sé si va a llegar para acá. Ojalá. Ojalá, por favor. Ya bailamos, ya enterramos cuchillos en la tierra. Sí, ya, 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 ya. Sí, dije, voy a ir a quitar los cuchillos esos que tengo en la maceta, ya no me acordaba. Con razón no los encontraba, dicen Estefi. Oye, amiga, pues nada, bienvenida a Bunkercast, este, pues este pequeño proyecto vaya enfocado a conocer a creadores de contenido, conocer un poquito más acerca de, pues un poquito de sus vidas, un poquito acerca de qué es lo que los trajo hasta este momento, vaya, de decidir, ¿sabes qué? Quiero hacer stream, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, entonces, pues nada, para la bandita que nos está viendo, que nos está escuchando. Hola, chicos, a todos, mucho gusto. Primero que nada, pues me llamo Berenice, Estefanía Vega de Luna. Yo pensé que no te llamabas Estefanía o Estefi o algo así, y dije, ¿cómo que se llama Berenice nomás? No, no, sí me llamo Estefanía. Ah, ok. No, sí me llamo Estefanía, tengo 29 años y pues yo soy fotógrafa, tengo ya 11 años dedicándome a la fotografía. Esto para mí del stream de los videojuegos y todo es nuevo. Sí, prácticamente tengo aquí seis meses, voy a cumplir seis meses. Yo comencé bien chiquita en la fotografía, empecé a los 17 años, tengo 11 años tomando fotos. Empecé a tomar fotos de bebés, embarazo, todo ese rollo, hasta que después, pues se me dio la oportunidad de poder realizar mi proyecto personal de fotos a chavas en lencería. Ok. Y pues es lo que actualmente también hago. Ahorita tengo un estudio de fotografía donde le tomo fotos a bebés, embarazo, familiar, todo ese tipo, ¿no? Pues eso es lo que hago de mi vida. Oye, qué curioso, yo tengo una amiga, uf, de esas amistades que tienes ya de hace años, ya creo que tenemos como 15, 16 años de ser amigos, que justamente también es fotógrafa. Y justamente pasa mucho, digo, no sé si sea algo de todos los fotógrafos, se interesan en ese tema desde muy jóvenes, porque yo me acuerdo que esta amiga, puta, yo tenía que te gustó unos 10 años, cuando la conocí, ella tenía como 13, 14, y siempre era como de fotos, 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 fotos. Y yo ya la fecha también es como de, y lo veo porque he visto tu trabajo en Instagram, he visto el trabajo de mi amiga, y sí son cosas que dices, ah, caray, yo me tomo una selfie y me veo súper mal, ¿no? Pero ustedes tienen como que esa magia de tomar una foto y es como de, no mames, me vio bien vergas en esta foto, ¿no? O sea, ¿cómo que no está eso en los fotógrafos? ¿Es normal o no más estos dos casos o cómo es ese pedo? Pues mira, la verdad, yo empecé bien raro, o sea, a mí la verdad me gusta la fotografía desde niña, de hecho yo le tomaba fotos a mis primitas, o sea, siempre las agarraba aquí con mi celular y les tomaba fotos, y era bien extraño, yo decía, ay, yo quiero ser fotógrafa, pero yo no sabía en ese tiempo que si había una carrera, podías dedicarte a eso, o sea, no, no sabía, yo no sabía. Hasta que un día mi novio me dice que, oye, me voy a salir de la carrera de FIME, de ingeniero, este, para meterme a una escuela de fotografía, y yo, ¿cómo? ¿Eso existe? Y yo así de que, ¿qué? Te lo juro que no sabía que existía. Entonces yo le dije, no manches, qué padre, y, o sea, teníamos tantos años ya juntos y no sabíamos los dos que nos gustaba la fotografía hasta ese momento que, que, que me dice que él se va a salir porque le está llamando la atención eso. Yo dije, wow, y yo le dije, yo quiero, yo quiero, yo quería. Desafortunadamente, pues, yo no pude pagarme, o sea, a mí no me pudieron pagar en ese momento una carrera para, para estudiar, o sea, en la escuela que él iba a entrar, porque, pues, aquí en Monterrey no había escuelas antes de, de fotografía, bueno, que, que nosotros conociéramos, ¿verdad? No había así una escuela como tal, una escuela donde te dijera que eres licenciado en fotografía. Entonces, esa escuela que estaba, pues, era muy cara, o sea, yo no la podía pagar, la verdad. Claro. Entonces dije, no, pues, tú enséñame todo, todo, tú enséñame, tú préstame tu cámara, yo quiero aprender también. Entonces, pues, así fue como aprendí, él me empezó a enseñar, él me prestaba su cámara, yo le tomaba fotos a, a amigas, a mi hermana, a primas, tomando fotos en el techo de mi casa. Así fue set, te lo juro. O sea, ese era tu set, digamos, de fotografía, el techo de tu casa. Oye, ¿dónde tomamos fotos? De que vamos, vamos a subirnos al techo de la casa. Salió toda, toda la ropa de los vecinos ahí colgada, pero, pero no importaba. El rotoplas y un perro con una playa de cruzado, de los tigres. De los tigres de fondo. Ándale.